Hola, soy Víctor Moreno, Tech Lead aquí en Goin y en enero de 2020 hará un año que me uní al equipo. Mi trabajo en Goin consiste en viajar en el tiempo. Tengo que aprender los errores del pasado, tener un ojo puesto en el presente y adelantarme a los problemas que tendremos en el futuro. Sobre el stack, yo siempre lo digo, lo mismo. Estamos usando una mezcla entre orientado a objetos y funcional, todo lo que nos sirva para mejor para nuestra función. Utilizamos Node con TypeScript y trabajamos en una arquitectura basada en microservicios. Sobre los retos tecnológicos de Goin, podríamos resumirlo en solo uno, no parar nunca. El código tiene que ser suficientemente estable, con la suficiente calidad para permitirnos escalar tanto en volumen como en funcionalidad. Para eso necesitamos un equipo con la calidad técnica suficiente y que armonice con las necesidades del producto. Si tuviera que decirle a alguien por qué venir a trabajar a Goin, lo más honesto que puedo decir es que toda la gente buena que conozco ya trabaja en Goin. Me he quedado sin contactos, con lo cual estamos buscando hacia afuera. Yo trabajo en Goin porque quiero trabajar en Goin y a todo aquel que quiero lo he traído a Goin. Es lo mejor que puedo decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!